El gobierno del estado, encabezado por el doctor Fernando Toranzo Fernández, ha invertido con el respaldo de ayuntamientos y la federación en los municipios de Moctezuma, Venado y Charcas, más de 1.564 millones de pesos en 2.838 obras, todas con un sentido de equidad y justicia para beneficiar a las clases más necesitadas. Como parte de la gira de la Dios, en la que visitará los 58 municipios de la entidad para agradecer a los potosinos de todo el estado el privilegio de haberlo elegido como su gobernador, el mandatario estatal arrancó su jornada en Moctezuma, donde en el barrio de Camposanto entregó 180 escrituras que benefician a igual número de familias y que les da certeza jurídica, ya que sus terrenos tenían más de 15 años en la indefinición. Más tarde, en el municipio de Venado, inauguró el camino Venado-Tierra Blanca-Santa Rita, que gracias a sus características tendrá una duración de 10 o 15 años en óptimas condiciones. En esta obra se invirtieron 8 millones 406 mil pesos y beneficiará a 1.500 habitantes. Posteriormente inauguró la plaza cívica de la comunidad de Guanamé, donde se dijo honrado de poder regresarle un poco de lo mucho que le debe al pueblo de Venado, aunque reconoció jamás serán suficientes, pues hay camino por recorrer en cuanto al combate a la pobreza y marginación. Más tarde, el doctor Toranzo inauguró la red de distribución de agua potable, recámaras adicionales y letrinas con una inversión de 2 millones 300 mil pesos en las comunidades de Ignacio Aldama. Durante el evento, el presidente municipal de Charca recordó que este sitio en especial ha contado con años de sufrimiento por la escasez del vitalíquido. El mandatario estatal se trasladó a la cabecera municipal de Charcas, donde arrancó obras de pavimentación de calles, así como inauguró la unidad deportiva Raúl Chávez, sitio que hasta hace unos años se encontraba abandonada y carecía de medidas de protección, que ayudarán a que este fuera un lugar seguro para practicar el deporte. Hoy es una realidad y serán cientos de familias las beneficiadas.